Hola, hola, bueno aquí vamos con una nueva producción en el día de hoy. Hoy vamos a construir un lugar con sus personajes y su hábitat. Como estamos hablando sobre los aborígenes y las culturas originarias, vamos a pensar en una tribu. Y para ello vamos a recurrir a los siguientes materiales. Una hoja que no necesariamente debe ser blanca, puede ser una hoja de cualquier color, escrita o no. Témperas, de los colores que consigan. Papeles, algunos palitos, plásticos, lá. Témperas, y pincel y agua, y obviamente manos a la obra. ¿Qué vamos a construir? Primero vamos a pintar un fondo, sí, un fondo todo de color. Luego, con plástico, vamos a empezar a pegar el suelo, armar la choza de los habitantes. Y luego de la revista que vamos a recortar papeles, vamos a lucir algunas figuras de algunas personas. Recuerden que cuando estamos hablando de tribu, estamos hablando que hay más de una persona. Por lo tanto, tengan en cuenta que vamos a tener que cortar unas tres o cuatro personas. Si hay más, mejor. Luego que nos recortamos, las pegamos en la hoja, ponemos color si hace falta algún detalle más, recortamos un par de animales, que pueden ser los que nos acompañan en esa tribu, y finalmente le ponemos un título y lo firmamos. ¿Estamos listos? Bueno, les deseo mucha suerte y manos a la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!